¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchupadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. Buen show. Oye, a la gente que nos escribe o nos manda mensajes de voz en nuestro WhatsApp, saludotes, ahí te va el número, es el 310-908-4646. Oye, porque hay mucha raza que... Oye, pelón, es que, ¿dónde los puedo seguir escuchando? Porque yo nada más en lo que estoy en el carro y luego ya llego al trabajo y no me dejan poner la radio. Tenemos también lo que es el podcast del Bueno, La Mala y el Feo. En todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, lo único que tienes que poner es El Bueno, La Mala y el Feo. Y ahí sale las 24 horas del día. Sí, sí, sí. Los puedes escuchar en tu casa, en el trabajo, en la carretera. Oye, puede salir el show de ayer. Las 24 horas del día. Sí, porque el podcast lo puedes revivir cuando tú quieras. Ahí está. Le buscas la fecha. Ahí está. Todos los programas, todos los programas y contenido exclusivo, porque hay cosas que... Ah, sí. Que aquí no puedes salir. Hay cosas que de repente sí decimos, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer para el podcast. Ajá. Porque es que al aire no se pueden transmitir ciertas cosas. Entonces ahí también hay contenido exclusivo. Chécate el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo en diferentes plataformas. Ajá. Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona fallece, es muy triste, sobre todo para los seres queridos, para la familia, para los amigos. Te lloran los que te quieren. Exacto. Esta persona, señores, 60 años de edad, resucitó en pleno velorio. ¿Qué? Un milagro de Dios. Un milagro divino. Ey. Ese es maizado. Oh, my God. ¿Por qué? Resulta de que estaban allí en su velorio. La viuda llorando. Hoy me muero. Adiós. Los hermanos chismeando, las cuñadas también así de, uy no, pues no haga parte aquel que era también. Y se acercaban. O alegre. Se acercaban al féretro y todo y lo veían. Míralo, míralo, ahí está ahí, ¿no? Acostadito. Sí, es que no se hable. El jefe ni llegó, compañeros del trabajo ni se presentaron al funeral. Qué gacho. Y esta persona, en pleno velorio, señores, se levantó de la tumba. ¿Cómo fue eso posible? Lo que sucede de que nunca estuvo muerto, señores. Ese compa no está muerto. Este vato, no. Nomás se le había olvidado. Esa Carla con esa voz privilegiada, si la llevan al panteón a cantar, se levantan los muertos gritando. Cállate, cállate, aún no me toca mi martirio. Esta persona, señores, fingió su propia muerte. Ahora es que es chido, loco. Y además, no solo eso, sino que también organizó su propio velorio. ¿Qué? Nada más para ver quién de sus amigos y familiares acudían a la ceremonia. Ajá. You would do that. Yo sí. You would so do that. Claro que sí. Eso sí lo hicieras tú. Para ver quién llega, quién no llega, cómo llegan, qué regalan, qué no dan. ¿Quién puso tamales? Exacto. Ya te conozco. Exacto. Y me siento ahí en el... Y enfrente sentadito. ¿Por qué? Recibiéndolos. Sentado yo en mi cajón, recibiendo los... Buenas. Buenas tardes. ¿No te estás muerto? Sí. No, no, pásale, pásale. Yo no podría hacer eso. Por cierto, ¿ontaquel? ¿Eh? ¿Así les preguntaría? Yo no podría hacer eso, loco. ¿Y Andrés? ¿Onta el feo? No ha llegado, ¿eh? No ha llegado. Se lo estoy contando. Imagínate. Ni modo yo de mandarle un texto, estoy muerto. Según. ¿Verdad? Pues, señores, resulta de que esta persona se aventó el anuncio... ¿Qué dijo? ...de su supuesto fallecimiento y hasta el velorio también, Baltazar, él se llama el compita Balta. Su macho. Lo difundieron a través de redes sociales porque ya sabes cómo son las redes sociales. O sea, es nomás cosa que avientes una cosita y... Se murió el Balta, el Balta. ¡Ay, el Balta! ¿Qué pasa? Todo el mundo saca historias. Y todo el mundo... ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas que este güey me mató a mí en Navidad? Oh, es verdad. Ah, sí, es cierto, güey. No, 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 no. ¿En, en, en? ¿Cuándo era? No fue Navidad. ¿En los inocentes? Fue el Día de los Santos Inocentes. ¿Qué pasa? Es después de Navidad. Y la gente llamándome. ¿En serio? ¿A poco te muriste, Fon? No. ¡Vamos, aquí estoy, estúpido! Ok, y me preguntas, ¿para qué te llaman o si estás muerto? ¿Quería que alguien más contestara para verificar, tal vez? No, les contestaba así. ¿Quién te marcó? ¿Familiares? ¡Halú! ¿Amistad? ¡Halú! ¡Ah, compas! Vamos a recibir con nosotros a Amiga de la Casa, la queremos refierta. Ella es Sandy Caldera, psicóloga. ¡Sandy! ¡Hola, Sandy! Good morning. ¿Cómo amanecieron? ¡Hola! Felices de saludarte. Sandy, una pregunta. Échale. Empezamos a pistear entre compas y no falta el compa, la comadre, la chava, que de repente... Se le empiezan a pasar las copitas y se pone lo que comúnmente se conoce como la mala copa. Ya. O se pone muy hyper, anda brinque y brinque para todos lados, se quiere tirar del techo. ¡No, ya puedo! ¡Es más de nada! Se quiere meter al lago, al mar, todo el rollo. Se quiere brincar del carro o a veces hay vatos que se quieren agarrar a trancas. No, no, no. O sea, mala copa. ¿Qué tiene que ver la mala copa con la psicología, Sandy, por favor? Todo. Miren, a ver, hay diferentes tipos de cerebros y de sistemas nerviosos, ¿sale? Pues sí. Entonces, por ejemplo, el alcohol, igual que la marihuana, por ejemplo, son neutralizadores del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Si tú eres muy activo, el alcohol te va a dar un bajón. O sea, como que te va a dar sueño o a deprimir un poquitillo. Te vas a poner así de que no, es que yo te quiero, pelo, yo te quiero un chorro, pelo, yo te quiero mucho. Entonces, obviamente, ahí es porque el... A todo mundo quiero, Sandy. Ah, pues mira, amiga, es que el alcohol está generando una depresión, entre comillas, ¿verdad? Así como que te da para abajo. Ahora, está la gente que al contrario, es muy tímida, muy inhibida y el alcohol lo hace bailar. Incluso hay gente que se pone hipersexual, a todo mundo se quiere tirar, cuidado con eso, cuidado con eso, ¿sí? ¿Y por qué funciona así? Bueno, tú debes tener un conocimiento. Yo digo que en algún momento de la vida la gente debe saber cómo reacciona borracha y también deben saber su umbral de tolerancia. ¿Cuál es? Cuando ya te sientes así como que mareadillo, a gusto, tienes la decisión de decir, ok, me quiero poner una buena o aquí le paro, ¿sí? O sea, todos tenemos esa capacidad, pero les voy a decir una cosa, ¿sabían ustedes que hay cerebros que no toleran el alcohol? ¿Cómo? No entiendo, a ver. Hay cerebros que no toleran el alcohol, por ejemplo, gente que literalmente tiene que, por ejemplo, devolver el estómago o que quedan como switch off, que se apagan, ¿sí? O seguir tomando también. ¿Como que estén dormidos? Sí, pero que se están como ahogando, ¿sabes? Como que hasta brincan aguas. Ese cerebro no tolera el alcohol. Ok, ok. Háganme caso, porque luego se burla uno de ellos y no, ¿eh? Pregunta. Entonces hay que conocerse. Pregunta, ¿por qué cuando te avientas una, dos, tres, así como dices tú, y te sientes medio mareado, quieres más a fuerzas? Te lo van a quitar y dices, no, no, ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué quieres más? Acordémonos que nadie de nosotros se va a hacer adicto a algo que no le dé placer. Y el alcohol siempre es placentero. Y no me refiero al sabor, ¿ok? Me refiero al efecto. Al feeling, sí. Exacto, al efecto. Por ejemplo, gente que vamos a suponer que en el alcohol se siente hasta sexy. O sea, literalmente, ahí te da el poder de, hola, mi amor, ¿cómo estás? Me cambia el valor. Sí. Entonces, ese valor que te da el alcohol es lo que no quieres dejar. Entonces, hay que trabajar mucho en qué? En conocernos. Conozca su resistencia, sepa cuánto aguanta. Pero, fíjese bien, la gente que ya de pronto, todos los días, necesita el alcohol para funcionar, familia, ahí ya tenemos un problema y grave. Oye, Sandy, de repente me ha tocado ver artistas que si no están pisteando en el escenario o si no suben pedos, no suben. O sea, por ejemplo, Vicente Fernández. Sí, sí. Siempre pisteaba en el escenario. El grupo firme. El grupo firme. Mira, Edwin Kass, cómo ya estás tan enfermo y malo del alcohol y todo eso. Entonces, es porque, ¿qué estarán nerviosos? Valores. ¿O qué será, Sandy? A ver, mira, el artista por naturaleza es el ser más depresivo que te puedas imaginar. ¿En serio? Los pintores, los músicos, sí. O sea, literalmente, te voy a decir por qué. Porque hay una disonancia cognitiva. O sea, imagínate que un ratito toda la gente quiere estar contigo y te aplauden y te griten. Y sí, yo contigo y hazme un hijo, ya sabes, ¿no? Y luego llegas al hotel y no hay nadie. Solo. Solo, vacío. O sea, entonces, eso te polariza. Es verdad. Eso te polariza. Para evitar eso, ¿qué haces? Te evades. Y mucha gente no nomás es alcohol, ¿eh? Se mete en drogas para evadirse. Por eso les digo, cuidado con las disonancias cognitivas. Porque ahí es cuando entras en esa bipolaridad. Que, de hecho, el jueves les voy a traer el tema ese. ¿Cuándo saber que eres voluble y cuándo saber si realmente eres bipolar? Porque ese es un tema bien importante. O sea, ¿cómo saber que somos polares, no? Un estudio aquí a los tres nos va a saber quién es más bipolar. Ah, bipolar. Es cierto, eso es lo que dice el feo, que todos tenemos algo de bipolaridad. Sí, es cierto. ¿Bipolaridad? Sí, todos. ¿De narcisistas? Todos. Pero hay una diferencia. ¿Cuándo puedes funcionar con esa bipolaridad, entre comillas? Y cuando ya te está quitando, pues ahora sí que está el sentido de vida, ¿no? Y de sexualidad. Ah, también tenemos diferencias. Ahí está. De todos. De todos. Con dos copas. Vamos a regresar con Sandy Caldera, entonces, con ese tema en algunos días. Sandy, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo si tienen alguna pregunta así de psicología? Por supuesto, yo estoy en todas las redes sociales como Sandy Caldera, y solo en Facebook estoy como Sandy Caldera Psicóloga, así. ¿Y saben qué? Obviamente me pueden buscar aquí en casita, con el bueno, la mala y el feo. Hola, bien, queríamos. Gracias, te queremos, Sandy. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda, el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Puncho! Bueno. ¿Está el señor Paredes? No. ¿Y la señora Paredes? No, tampoco. Entonces, ¿quién sostiene el techo? Aquí te presentamos la enchufada del bueno, la mala y el feo. ¡Enchufada! Vamos a marcarle a ese vato. Dale, dale, dale. Se llama Jaime. ¡Ay, mi top! Aquí tengo audio de una de mis caricaturas favoritas. ¿Ustedes se acuerdan de He-Man? Sí, sí. ¿Sí te acuerdas de He-Man, Carlita? ¿Lo llegaste a ver en la tele? Lo miré con mi tío. ¿Con tu tío? Sí. ¿También tu tío? No, no. ¿Cuál tío? ¿Qué estaban haciendo tú y tu tío? Mi tío es tres años mayor que yo, entonces como que a él le gustaba. Y también le gustaba The Thundercats y nada más chica. ¡Oh, The Thundercats! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¿Le gustaba a ese tío, dices? No, güey. ¿Qué le gustaba? ¿Le gustaba esa caricaturas porque él era un poquito mayor que yo? ¿Te hacía...? ¿Me hacía ver esas fregaderas? ¿Sí? ¿Nunca te hizo la espada de los Thundercats? No. Yo a mí no había así. ¿Cómo era? Ya ves que... ¡Thundercats! Y saca las luces. ¿Te daba palomitas tú, tío? No. My family is not like yours. Tenemos el teléfono aquí de este vato. ¿Vamos a marcarle? Tengo audios de la caricatura de He-Man. ¡Cállate tú, güey! Bueno. Sabía que aquí te encontraría. ¿Quién habla? ¡Yo soy He-Man! ¿Quién? ¡He-Man, el hombre más poderoso del universo! ¡Ay, no manchen! ¿Qué c*** quieren? Hola, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y usted? ¿Qué ha pasado? Nada, voy saliendo del trabajo. Quédate donde estás, cara de alfombra. No, pues no me estén quitando el tiempo. Voy al trabajo. Pero por favor, bañense antes. Usted bañense también, viejo cochino. No vuelas. No, no puedes volar. ¿No puedes levantar de este viento? ¡Sí, ché! Vamos a hablar, bienvenido a un compito experto en finanzas que nos va a explicar la realidad. La cruda realidad. Sí, en realidad. Cruda realidad de qué feo, a ver. La cruda realidad. Mucha gente dice, ay, voy a hacer mis taxes temprano, a una temprana fecha. Antes de que se caduque. Porque me van a regresar más. ¿Y qué de crudo tiene eso, güey? Es cruda realidad que no te dan más dinero. No es cierto. O sí te dan más. La gente dice, ay, me voy a dar. Porque al principio, de que va comenzando la temporada de los impuestos. Pero es algo que también te quitas de encima y ya, güey. Un dolor de cabeza, güey. Yo me equivoco a siempre, es como el 15 de abril, ¿no? El 15 de abril es fecha límite para los impuestos. Y que te dan más o te dan menos. Pues no sé. No sé. Creo que es mito. Vamos a presentar, hazle la bienvenida a mi compita, Carlos Guamán, experto en finanzas. ¡Caslito! ¡Ese es mi Carlos! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Piense que sí tiene una razón. Y te dan más. Porque cuando tú recibes un reembolso, estás prestandole el dinero al gobierno gratis. ¿Te imaginas? A ver, a ver, a ver, a ver, no entendí. O sea, ¿cómo está eso, Carlos? Barajearla despacito. El reembolso que te dan a ti es el dinero de todo el año que el dinero estuvo utilizando el gobierno federal y de ahí te lo regresan ahora en la temporada de impuestos. Entonces, mientras más pronto lo hagas, ganas intereses. ¡Ándale! Permíteme darle una cacheta al pelón, por favor. ¿Eh? ¿Pero por qué? Por baboso. Yo también no creía, pero mira. ¡Guau, qué bien! ¡Ándale! Júntese conmigo, van a aprender. ¿Sabes un porcentaje de cuánto más será? De un 10% o 5% Imagínese, si la inflación anda arriba del 6, 5%, entonces, pues, él también puede ganar ese dinerito. Hay que ser inteligente con la plata para que no. Y el otro punto es muy importante, que también lo mencionaron. Te quitas ese estrés. ¿Para qué te andas esperando? Ahora sí va a ser hasta abril 18, porque cae justo en fin de semana y hay un feriado en Washington y nos dieron hasta el 18. ¡Ándale! Tenía razón el pelón. ¡Ándale! Entonces, te regresó la cacheta. Ahora tú. Ahora. ¡Ay, sí! Oye, Carlos, ¿a partir de cuándo podemos hacer nuestros impuestos? ¿Qué es lo más temprano que lo podemos hacer? Ya lo puedes hacer, porque esto empezó el lunes anterior, y entonces ya lo puedes hacer. Para que así aproveches, porque eso es otra cosa. También el contador tiene más tiempo ahorita para atenderte, y así tú puedas platicar y analizar cuál es la mejor situación financiera para ti, porque después ya como que andan medios ocupados, ¿no? A ver, espérame, pero ahorita para los que recibieron su W, W2, que son empleados. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, para los que son ellos mismos, son sus propios dueños, sus propios jefes, y trabajan por su propia cuenta, Carlos? Ahí ya cambia la historia, porque regularmente cuando tú eres tu propio jefe, te toca pagar. ¡Ay, en la torre! Pero aquí viene el asunto. Una cosa es hacerlo, y otra cosa es pagar. Al mismo tiempo, si lo haces temprano, sabes de cuánto va a ser el golpe, y qué estrategia puedes hacer en estos días, y también crear un plan de pagos para futuro. Porque si no, imagínate, te acercas el 18 y no tienes la plata, y dices, ¿y ahora qué hago? Y mucha gente opta por no hacer nada, y entonces comienza a pagar intereses y multas por el simple hecho de no hacerlo. ¿Y no lo puede ir pagando durante el transcurso del año mensualmente, Carlitos? De que se puede, se puede, pero la gente tiene una desidia de hacer las cosas en orden. Por eso, el presidente independiente debe de tener su contabilidad para que sepa de cómo va subiendo su negocio. Y tenemos con nosotros a Carlos Guamán, el experto en finanzas, platicando un poquito sobre ahora lo que se viene, señores, los impuestos, la hora de los taxes, y hay que hacerlo. Carlos, ¿qué tal si para estas alturas, el día de hoy, no me ha llegado todavía mi W2 de mi empleador? ¿Hasta cuándo tiene mi empleador para hacerme llegar esa forma para yo presentar mis impuestos? Hoy día es el día. Hay días hasta la medianoche, tiene la oportunidad de su jefe de mandarle esa forma para que usted pueda hacer sus impuestos. A partir de mañana ya está tarde. Y el que nunca es tan tarde son los ladrones de identidad. Estos robos son una de las ventajas de hacerlo pronto, porque ellos ya saben exactamente cuánto te ganó, en que te trabaja, y en lo que hace, te hacen los impuestos por ti, y se te roban tu reembolsote, y cuando tú ya vas a hacerlo, dicen, pues si usted ya hizo los impuestos, ¿qué quiere ahorita? Oye, Carlitos, ¿no eres familiar del superhéroe Aguamán? Aguamán. ¿Qué no es? Se llama Aguamán, güey. Te la entrego otra vez. ¿Por qué Aguamán? Aguamán. ¿Quién es el superhéroe del agua? Pues sí, güey, pero no. Pues es Aguamán. Se llama Aguamán. O sea, baboso. Oye, Carlos, pregunta, pregunta, Carlitos. Carlos, ¿qué tal la gente que ya quiere hacer sus impuestos? Y ahorita, yo como en ningún otro tiempo en mi vida, he visto bombardeando la internet, que bombardean los programas de televisión y todo el rollo, de aplicaciones o de páginas que te ayudan y que supuestamente es muy fácil con un solo clic, tú ya haces tus impuestos. Perrón. ¿Qué recomiendas? ¿Hacer eso uno mismo a través de un software y ahorrarse ese dinero o ir con un preparador de impuestos? Mejor es hacerlo con un profesional de impuesto porque tienes que saber las leyes, los cambios, qué créditos hay. La computadora te ayuda, pero no sabe entenderte como tú como persona. Es mejor ve con un profesional y que te explique paso a paso. Y otra cosa importante, a la mayoría de gente que hacen solo sus impuestos, en la parte de abajo de la forma 1040 dice, self-prepare. Y entonces la IRS dice, ah, bueno, pues si este mismo se hizo el impuesto, más seguro que no lo hizo bien. Carlitos, ¿y qué tal con los estímulos? ¿Regresarán? ¿Nos darán algo extra? No, esto ya quiere gratis. Cambió todo. Porque el año pasado te estaban dando por niño 3.600, era un niño pequeño. Ahora solo son 2.000 dólares. Y esa es otra cosa. Pero no está mal. No hay cheque de estímulos y también cuando mandabas a cuidar a los niños, te daban hasta 8.000 dólares por dos niños. Ahora solo son 2.100. ¿Ves, Carla? Si tuvieras tres hijos, bolsa gratis. ¿No quieres un hijo tonight? Ocupo tres, cuatro. Pésteme esos hijos ustedes. Están grandes todos ya. Pero tengo un perro hijo. No se puede, Carlitos, ponerle los impuestos, los perritos. Todo el perro rico. Ese no entra ahí, pero... Deberían cambiar esa ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más quiere la señora? Pues mucha gente tiene perros. ¿Tú dices dos? ¿Qué te dieron? ¿Gastos? ¿Qué te dieron? Oye, Carlos, pregunta. ¿Es cierto que el software ese que está hablando el pelón está programado para darte, para no darte todo lo que te quitaron, todo lo que te mereces? ¿Qué? ¿Por qué no puedes hacerle ningún truquito o manejarlo por allá o por acá? Que puede ser demasiado truco y eso es lo malo, porque si tú comienzas a jugarle, ah, no, si le quito este y le agrego el otro, me dan más. Entonces tú comienzas a jugar y piensas que eres más inteligente que la llaves. Y creo que es muy difícil lograr ese punto. Ándele. Tenemos a Carlos Guamán. Una última pregunta, Carlitos. Para sacarle más jugo a los impuestos. Yo tengo un cuñado en Chihuahua, que mi vieja la sargento le manda lana, le manda feria. El parásito. ¿El qué? El parásito. Es su cuñado, güey. Un parásito ese güey. No le quería decir así yo, pero... Me dijiste, tiene que ser feo. ¿Lo puedo poner en los taxes como dependen? Oye, le mandamos lana, le pagamos hasta el departamento. No se puede poner porque tiene que vivir el niño dentro de su casa. No, pero no es un niño. Es un señor adulto. Ya tiene como... 50 años. Tiene como 55 por ahí. Menos. Igual, el dependiente o el hijo tiene que vivir en su casa y tener ustedes los comprobantes. Si usted pone dependientes que no viven en su hogar, el gobierno lo va a buscar. Entonces, este año el soldado tiene más plata para salirte a buscar y hacerte las auditorías. Así es que, ojo, no te abuses porque el gobierno se va a poner más buzo que tú. Ahí deberían de cobrarle más al pelón. ¿Por qué, güey? Por estúpido. Ándale. Están teniendo parásitos aquí. No puedo poner entonces los impuestos ni a mi cuñado ni a sus novias. Como un virus. Porque tiene novias. Nada, ninguno. ¿Mantiense a las novias también? No, yo no sé. Nomás se le manda dinero. No sé si... ¿A qué es? No digo que está bien estúpido. Si es un buen cuñado y lo trae y vive en su casa, solo le dan 500 dólares por todo el año. ¿A nadie no lo quiere traer? Carlos, ¿dónde la gente se puede contactar contigo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda de impuestos, de finanzas, por favor. En todas las redes sociales usted me encuentra como el Triunfo Corp, el Triunfo C-O-R-P, o si no, en el 714-953-2707. Usted me manda un texto y yo le mando un checklist gratis para que sepa qué puede deducir y qué no. Eso. ¡Gracias, Caguaman! No, Caguaman. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón, Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con los dos. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.